Bueno, Luis Egarra tiene la receta para que si usted interactúa por internet, cosa que seguramente debe hacer, no lo despide Obama ni ninguno de sus secuaces. En el tembladeral que ha despertado Edward Snowden con sus declaraciones, todos los días nos encontramos con nuevos aspectos, nuevos alcances de lo que fue el sistema prison para investigar a nivel global todas las interacciones, como bien decís vos, que hacemos a través de internet, con cualquier navegador y usando sobre todo las plataformas de los grandes, Google, Yahoo, Microsoft. Existen formas de interactuar, de operar a través de internet usando servidores un poco más seguros, mejor dicho, usando programas un tanto más seguros. Todo esto está condensado en una plataforma denominada Prison Break, algo así como rompamos Prison, este sistema de espionaje. Dos especialistas de Córdoba nos explican y nos dan tips para evitarlo. Están buscando un dato específico, sino que están guardando copia de todo lo que pasa. La información que estas computadoras llevan de un lado al otro, dependen del software que las controla. Si el que armó el software es una corporación, entonces el control lo tiene la corporación. Por ejemplo, Microsoft, Google, Apple, Facebook, todas esas son empresas que hacen un seguimiento y una recopilación de nuestras conductas en la red, de nuestros hábitos, de nuestros usos, de nuestras preferencias. Con el avance de la tecnología, el gobierno de Estados Unidos definió su política de seguridad en contra de la privacidad de los usuarios de internet. Hoy, ante el desarrollo del programa de vigilancia electrónica, te recomendamos herramientas digitales para que retomen el control de tus datos y registro que circulan por la web. Es decir, generar herramientas y alternativas, tanto servicios en línea como programas de software libre, que le permiten al usuario común, al usuario promedio, acceder con total facilidad a alternativas de software que no van a reportar el uso que se hace de ese software o los hábitos del usuario en línea, sino que se puede reemplazar, por ejemplo, navegadores comunes como Google Chrome o Internet Explorer por Mozilla Firefox, el cual a través de determinadas extensiones o agregados puede encriptar las comunicaciones, puede encriptar la navegación. Para Google hay otros buscadores, otros motores de búsqueda que, por ejemplo, son distribuidos. Es decir, la información no se guarda en un nodo central, como está ocurriendo en Google, sino que se desparrama por todo el planeta. Mientras más computadoras hay, más eficiente es y más distribuido es. Se llama YASI. Y la información personal está almacenada en su nodo, encriptada. Y uno decide exactamente qué información quiere compartir y con quién. Hay una excelente compilación de herramientas y servicios web libres que tienen esta finalidad, que se la encuentra en www.prism-brex.org. También tiene traducción en español. Acuérdelo entonces, si quieres zafar de El Ojo que Todo Lo Ve, del Gran Hermano del Norte, www.prism-brex.org. Vamos a la pausa, ya venimos.